Es una reconstrucción fiel y completa de los diseños de Basileus. Doce espíritus terrestres dentro de la casa. Representan el zodíaco negro. El hijo primogénito. El torso. La mujer atada. El príncipe desgarrado. La princesa enojada. La peregrina. El tiempo me ha enseñado a descubrir la mentira. El tiempo me ha enseñado a dominar toda mi ira. A darme cuenta de quién es el falso profeta. Tantos momentos en esta vuelta. Analizar quién tiene palabra, todo misterio. ¿Quién es el payaso? ¿Quién es serio? Los socios, leyendas y cementerios. Colega la buena creando imperios. El tiempo me ha enseñado a averiguar quién soy, para dónde voy. A muchos que son solo pantalla. Persecuciones, visiones, barridas de los rayas. Dando papaya a lo hecho pecho. Por el camino estrecho. El tiempo me ha enseñado. Teniendo el conocimiento, la llave del talento. Tener consistencia, oscuriñar las mentes. Mujeres con preferencia. Sucia demencia. No saben discernir. Saber reconocer la verdad. Saber reconocer la dulzura. Exceder lo que es evidente. Diferencia no es rap, es censura. En los ojos el reflejo de la alegría o amargura. El tiempo me ha enseñado a no ser pesimista. Consultar el diccionario. Desahogo en la pisa. Desmantelar, desmembrar, nunca desertar. Sombra, fúnebreza y lenguaje. Las palabras me tienen harto. Cuánto tanto, parábolas de llanto melancólico recuerdo. Las palabras me tienen harto. Cuánto tanto, parábolas de llanto melancólico recuerdo. Las palabras me tienen harto. Cuánto tanto, parábolas de llanto melancólico recuerdo. El tiempo transcurre. Mucha desgracia eso ocurre. Existen los errores. En muchas ocasiones. Conflicto, drogadicto. Caminando, traficando en los recintos. Bajo mínimos instintos. El tiempo me enseñó a ahogar mis penas con alcohol. Enamorándome del hardcore. Ser fuerte y no sentir dolor. A pesar en los demás. Sin buscar beneficios. Capitar una desgracia. Un tiro en mi cabeza. Orificio. Emprender una misión. No caer en el intento. Enfrentar miedos interiores. Guerrer puro sustento. El tiempo me deja ver que existe una esperanza. Siempre tengo confianza que nos pese la balanza. Importante general. Cráneo encefálico. Distribución de mi canción. Clásico romántico. Las palabras me tienen harto. Cuento tanto. Parábola de llanto. Melancólicos recuerdos. Las palabras me tienen harto. Cuento tanto. Parábola de llanto. Melancólicos recuerdos. Las palabras me tienen harto. Cuento tanto. Parábola de llanto. Melancólicos recuerdos. Las palabras me tienen harto. Cuento tanto. Parábola de llanto. Melancólicos recuerdos. Gracias por ver el video.